¿Qué joyas compran los colombianos? Lo que indican los indicadores. Según las cifras de FENALCO, el 84,2% del dinero que los colombianos gastan en joyas y bisutería se invierte en argollas, el 6,9% en relojes y el restante 8,9% en aretes, pulseras, gargantillas y collares. Esto indica que ya casi todos se acostumbraron a mirar la hora en el celular. Esto es lo que indican los indicadores. ¡Gracias!